¿Qué alguien le explica a este señor que en Estados Unidos tiene 2 millones de rusos, 3 millones de chinos y 40 millones de mexicanos? Bueno, pues es que en la vida real, en ningún país van a llamar ni al Hombre Araña, ni a Robin Hood, ni a Batman. Pero no es un secreto que lastimosamente personas que vienen de estas islas, pues viven del sistema. Imagínense si solamente porque alguien tiene un pensamiento diferente, ya dice él, hay que eliminarlos, hay que sacarlos. O sea, esos son pensamientos de dictador. ¡Viva México lindo y querido, hay que estar con los mexicanos! Me censuraron tres doritos después. Menos mal está diciendo que en la fuerza las cosas no funcionan. Si el que está condicionando a la gente a que piense como él o si no, él va a ser su enemigo, pues entonces es él. ¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video OICAN. El día de hoy, lastimoso y desafortunadamente, el turno es para un personaje que no ha hablado muy bien acerca de México. Ya sabemos que hay muchas personas de diferentes nacionalidades que han tenido la posibilidad tanto de vivir en México como de compartir con mexicanos que viven en diferentes partes del mundo y hablan cosas muy positivas, muy buenas del contraste cultural entre México y los demás países. Además de que ya conocemos de que dos cosas. Lo primero, la cultura mexicana es muy fuerte a nivel de historia, de gastronomía, vestigios arqueológicos, bueno, muchísimas cuestiones. Y dos, pues los mexicanos son muy buena onda, son muy buena papa, como decimos en Colombia, y son muy amables, muy abiertos a expresar su cultura. Sin embargo, hay gente que, pues, no hace tan buenos comentarios y es justamente el personaje que les traigo el día de hoy para que lo escuchemos, lo analicemos. Y esto resultó tan mal y resultó tan mal en la vida de este señor que le tocó literalmente salirse y retirarse de las redes sociales. Sin embargo, pues todo quedó guardado. Así que uno dice, uy, qué miedo meterse con los mexicanos o con cualquier país. Porque imagínense, hoy día con la tecnología, pues todo va a quedar registrado. Pero especialmente los mexicanos, porque los mexicanos son muy patriotas. O sea, antes de que yo empezara todo este contenido relacionado con México, ustedes saben, mi familia es mexicana, mi esposo es mexicano. Antes de que yo iniciara con todo esto, yo decía, no, pues yo creo que los colombianos son muy, muy compatriotas, muy patriotas y todo el tema. Pero cuando me empecé a dar cuenta de cómo son los mexicanos, dije, no, muchísimo más. Así que este señor, que se llama Miguel Aldana Ruiz, pues tuvo que desaparecer de las redes sociales porque no pudo con tanta presión. Sin más, nos fuimos a escuchar qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijo y qué fue lo que ocurrió. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbase al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, sin más nos fuimos. Acámosle a ver. Y vamos a iniciar con este video. Dice estadounidense millonario de hueso colorado. Arremete contra los mexicanos. Escuchémoslo. A los pinches mexicanos, permitiendo que las dos potencias enemigas de nuestra nación, enemigas de nuestra familia, los que quieren destruir el sistema nuestro, desfilen en el día nacional de ellos, demostrando lo mal agradecido que son. Y que realmente cuando no se les da papeles y se les expulsa del territorio nacional, por alguna razón será, y aquí nos demuestra una vez más, que hay razones de sobra para saber que es un país miserable, un país lleno de traidores, un país que no vale un solo centavo la mayoría de las personas que viven en este pobre pinche país. Este pinche país de mugrosos que viven de la limosna de nuestra nación. Ahí nos da un buen mensaje. Esto no es real. Son unos malagradecidos. Esto no es real. Bueno, primero que todo el señor no es estadounidense. Estoy leyendo aquí, escuchando su acento. El señor es cubano. Dice la persona que publica esto, dice, por favor, no insultos, que alguien le explica a este señor que en Estados Unidos tiene 2 millones de rusos, 3 millones de chinos y 40 millones de mexicanos. Son 40 millones de mexicanos. Esto es completamente absurdo. Y lastimosamente no es el primer cubano que hace este tipo de comentarios racistas o clasistas. Y qué triste, porque ellos vienen de un país que ha sufrido muchísimas injusticias y que ha sufrido demasiadas, ahí se me escapa la palabra, sanciones. Esa es la palabra que estaba buscando, demasiadas sanciones por parte del gobierno estadounidense. Entonces, qué triste que ellos en vez de venir acá a este país y abogar y ayudar a sus paisanos cubanos que están todavía ya viviendo tantas dificultades como consecuencia de esas sanciones y de esos bloqueos económicos que ha dado Estados Unidos hacia ellos, pues antes se vengan a hablar y a decir que cómo es posible que en México hayan participado rusos en sus marchas, porque eso me imagino que es de lo que él está hablando. Pues siempre lo ha hecho, porque México es un país amigo de todos los países y él en su política de no injerencismo no se mete en las decisiones de nadie, como dicen en inglés, mind your business. O sea, preocúpate por lo tuyo, por tus negocios, por tu vida. Go get a life. Escuchemos este segundo, dice. El cubano trumpista, o sea, que le gusta Trump, y racista que solo habla mal de los mexicanos. Ahora va a hablar de Batman y de Robin Hood. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Escuchémoslo. Estuvieron con nuestros hijos, con nuestros amigos, y que inclusive son amigos nuestros, y que están en nuestra comunidad. O sea, la policía en sí, hay muchos pensamientos ilógicos, porque cuando tienes un problema, aquí nadie llama a Batman, y aquí nadie llama a Robin Hood, ni nadie llama al hombre araña, que cuando lo defienda, cuando tiene un problema en la casa, cuando se le mete un ladrón. Aquí todo el mundo llama a 9-11, y a 9-11 quienes vienen son muchachos. Bueno, pues es que en la vida real, en ningún país van a llamar ni al hombre araña, ni a Robin Hood, ni a Batman, ni a Superman, ni absolutamente nada. O sea, esta gente vive en su propio planeta y en su propia burbuja, sin duda alguna. Qué mal, qué mal, qué triste. ¿También saben por qué? Porque los mexicanos son la base fundamental económica de Estados Unidos. Primero porque son vecinos y le han dado muchísimos recursos, y segundo porque los mexicanos de verdad, o sea, después de ser patriotas, son supremamente trabajadores. Y ellos vienen aquí, como dicen los mismos mexicanos, a partirse en la madre en condiciones muy difíciles para que otras personas vivan del sistema. Y no estoy diciendo que todos, pero no es un secreto que lastimosamente personas que vienen de estas islas, pues viven del sistema. Y pasa lo mismo con República Dominicana, pasa lo mismo con los cubanos, pasa lo mismo con los puertorriqueños, que hacen parte de ser estadounidenses, y que buscan cómo vivir del sistema. Es una realidad. Y ahora, pues también con los venezolanos, que no todos son así, pero que hemos visto también esta problemática, pues vienen a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, que alguien le explique a este señor cómo funciona la vida real, que alguien le explique, por favor. Veamos el siguiente video. Aquí va a hablar Carlos Eduardo. ¿Se acuerdan ustedes que, bueno, pues él espina? Que él tiene su página donde habla directamente de temas de migración y, bueno, todo este tema. Así que escuchémoslo. Mi gente, esto es verdaderamente terrible y la verdad que no lo puedo creer. ¿Recuerdan al señor cubano que me ha estado atacando por varios días ya? Incluso acusándome de ser un criminal y haciendo una petición para que me metan preso. Pues el día de hoy hizo un en vivo y quiero que vean todo. A Carlos Espino hay que llevarlo a un tribunal por incitar y defender a gente peligrosa y criminales. Es decir, tú tienes una pila de seguidores que son unos ignorantes y son gente peligrosa para esta nación. Tienes una sata de delincuentes y criminales entre tu gente. Y esto es lo que tienen que ver las autoridades. Cómo se unen acá a Carlos Espino, gente que son gente mala y gente que deberían de ser expulsados de la nación norteamericana. Y pues yo le iba a responder al señor hasta que alguien me envió otra parte de ese mismo en vivo. Y la verdad que no lo podía creer. Les advierto que es un poco fuerte, pero les voy a mostrar lo que pasó. ¿Entiendes que por eso no hay que dejarte hablar? ¿Qué pasó? ¿Sí vieron eso, mi gente? ¿O será que yo estoy loco? Alguien en el fondo dice, papá, y luego este señor suelta un... Ahora, yo no lo estoy acusando de nada. Yo solo estoy viendo lo que hay enfrente de mí. Y a mí me parece que el video es bastante claro. Eso dicho, mi gente, queda claro que aquí el que debería ser investigado por las autoridades no soy yo. Este señor que tanto me señala a mí y a mis seguidores llamándonos criminales y que nos deberían deportar del país, ha demostrado que él no es ningún santo. Pero bueno, mi gente, como dice el dicho, el león juzga por su condición. Y bueno, ahí lo dejaré. Solo espero que este video llegue a las personas correspondientes y se haga una investigación a esta situación. Porque la verdad que es inaceptable. Imagínense si solamente porque alguien tiene un pensamiento diferente, ya dice él, hay que eliminarlos, hay que sacarlos. O sea, esos son pensamientos de dictador. O sea, que uno no tiene la posibilidad de pensar diferente, opinar algo distinto, porque no. Ya, todos son criminales e ignorantes porque no piensan igual que yo. Y necesito que los saquen de este país solamente porque él quiso ya. Pues, qué cosa tan absurda. Y escuchen cómo sigue atacando a Carlos Eduardo Espina. Y no solamente eso, sino que empiezo a hablar de otras cuestiones, ¿no? A ver, escuchemos. Y salen todos estos guanajos y todos estos criminales, porque Carlos es un criminal. Carlos Espino es un criminal tan culpable como este de todo este tipo de actos y todo este tipo de violencia y de todo este tipo de violación de la ley de esta nación. Porque es uno de los que incita constantemente a que se viola la nación, a que se violen las reglas de la nación americana. Les conviene porque es que en el fondo odian la nación, la odian. Ellos quieren que esto sea como sus países. El mismo hueco de mierda de donde salimos todos nosotros huyendo. El mismo hueco de mierda donde todos nosotros salimos huyendo. Porque nuestras naciones eran un hueco lleno de mierda, lleno de basura. Que queríamos vivir en un país mejor, donde las leyes se respetaran. Pero no, Carlos Espino y todo este grupo de gente lo que quieren es que este país sea igual que su nación. Igualita, igualita. Para ellos sentirse en su cochiquera alegres y contentos. Alegres y contentos. A Carlos Espino y a todo este grupo de gente que incitan a violar la ley norteamericana deberían de meterlos presos. Debería de llevárselos a una cárcel y acusarlos de ser incitadores a que criminales como este regresen y hagan este tipo de acto balbárico. Como ha hecho este señor. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A mí lo que más me impresiona es que pues muchos de los cubanos que vinieron como sus papás y sus familias como refugiados. Y como perseguidos políticos y bueno, todo este tema. Que vienen a este país y que podrían aportar de una manera más inteligente y más objetiva, más real. Pues vienen a continuar con estos discursos de odio, con estos discursos de racismo. Y uno dice, ¿por qué estos cubanos no entienden y están tan cerrados de cuáles son las causas? Yo no estoy diciendo que comparto la metodología de lo que haya hecho Chávez Maduro en el caso de Cuba Fidel Castro, ¿no? Pero vayámonos a las causas. ¿Qué hizo que estos países tuvieran que estar en las condiciones que están? Y que les hubieran cerrado sus economías para importar y exportar. Que les hubieran bloqueado de manera económica. Hagan de cuenta que ustedes viven en una comunidad con sus familias, con su gente. Vamos a hablar siquiera de un país y una comunidad. Y ustedes les bloquearan su comunidad para que no puedan exportar ni importar absolutamente nada. ¿Qué harían ustedes? Pues con lo poco que tienen, pues van a repartirlo a la gente que hay. No tienen otra solución. No podrían hacerlo de otra manera para que todos puedan subsistir. Y la pregunta aquí es, ¿por qué Estados Unidos coloca todas estas sanciones y estos bloqueos económicos? Los leo aquí en la respuesta, en los comentarios. Pues la respuesta es muy sencilla, muy fácil. En el caso de Cuba, porque funciona perfectamente como una base militar. Y no solo como una base militar, sino como el patio trasero de los políticos y de la gente millonaria que iba. Y hacía su desmadre, hacía todo lo que quería allá en una isla. Donde literalmente se hacían muchas cuestiones ilegales y no pasaba nada. Y en el caso de Venezuela, pues porque es de los países que mayor reserva de petróleo tienen. Y Estados Unidos quiere obviamente controlar el petróleo. Porque el petróleo, pues obviamente es la base de la economía del mundo. Todo funciona a base de petróleo. Desde inclusive el cómo se transporta el alimento. O sea, absolutamente todo. Sí que estamos en la búsqueda de las energías limpias, pero eso es un proceso. La cuestión es que el señor, después de decir todo esto de los mexicanos y decir que criminales y bueno, todo ese tema. Como que ya después de tanto, tanta presión que obtuvo por las redes sociales, ya como que cambió de opinión. Y dijo, no, mentiras, era una broma. Que se me caen bien, que sí me gustan los mexicanos. Escuchemos. Anda ahí con su sombrero charro. Y esa música es que con el sombrero charro no va. Buenos días, buenos días. Viva México, lindo y querido. No, usted sabe. Hay que estar con los mexicanos, ¿no? Me censuraron. Viva México, lindo y querido. Hay que estar con los mexicanos. Me censuraron. Tres horitos después. Me censuraron. Viva los charros, caballero. Yo no tengo ningún problema con ustedes personales. Eso es. Viva los charros. A ver, yo no tengo ningún problema con ustedes personales. Eso es un cuento. Eso es un cuento. Son 10 millones indocumentados mexicanos. Yo no me puedo meter con ustedes. Viva México. Viva México. Se los digo sinceramente. Viva México, lindo y querido. Nada, censurado, censurado por decir la verdad. Simplemente por decir la verdad. Y es lo que sucede aquí. Esta gente, esta gente no cambia. Ahí sale ahí como con su sombrerito charro para decir, sí, quiero la fiesta en paz. Después se lo quita y dice, censurado por decir la verdad. Esta gente no cambia. La gente no va a cambiar. Miguel Aldana Ruiz dijo que ama a los mexicanos y que no es racista. Buenas tardes. ¿Saben qué? Quiero aclarar algunas cosas. ¿Por qué quiero aclarar algunas cosas? Porque están diciendo que yo soy racista. Déjenme explicarles. Yo no tengo nada en contra de los mexicanos. Ni en contra de los hondureños, ni los salvadoreños. Siempre y cuando no sean comunistas. Siempre y cuando no vengan a imponer cosas. Siempre y cuando vengan, normalmente, como han venido otros inmigrantes, otros refugiados políticos, a vivir en los Estados Unidos. Pero cuando hay grupos que quieren venir a imponer sus ideas políticas que son adversas completamente a la democracia, para mí se convierten en enemigos incompletamente. Y cuando he hablado de las ratas mexicanas o de las ratas salvadoreñas, no estoy hablando de los mexicanos en general, ni de los salvadoreños, ni los hondureños. Por favor, pónganse el cerebro. Analicen lo que uno está hablando y después den sus opiniones. Por ejemplo, a mí me encantan las mexicanas. Son bellas. Entonces, ¿cómo me voy a poner yo a hablar más de los mexicanos? Mi rabino es mexicano. Mi mecánico es mexicano. Tengo amigos míos. O sea, ¿es judío? He tenido novias mexicanas y tengo muy buenos amigos mexicanos y hondureños y salvadoreños y de todos los países. Pero con los comunistas, con los comunistas no me llevo. Y todos los que yo veo apoyando a Hillary Clinton y apoyando al Partido Demócrata, para mí son comunistas y quieren destruir este país. Y esas sí son unas ratas. Y contra ellos sí voy a atacar. Y contra ellos sí voy a imponerme y voy a seguir combatiendo. ¿Saben qué? Y el día 20 se van a ir. Se van a ir porque aquí no pueden venir a imponer sus ideas. Yo no quiero que voten niños. Yo no quiero que reúmpan familias. Pero no pueden venir aquí a imponer a la fuerza las cosas. Las cosas a la fuerza en este país no valen. Y mucho menos cuando quieres destruir esta nación. Yo llegué como cualquier inmigrante. Y gracias a Dios, tengo las cosas como tengo. Tengo todo lo que yo quiero. Gracias a esta gran nación. Que tengan un buen día. Menos mal está diciendo que la fuerza, las cosas no funcionan. Es decir, que está condicionando a la gente a que piense como él. O si no, él va a ser su enemigo. Pues entonces es él, ¿no? A la fuerza. Dice a las fuerzas, no. Y que se respete y que no sé qué. Pero él es el que está diciendo que se tiene que pensar y hacer lo que él diga. Esa es la cosa más absurda y más ridícula. Y así van a decir, ah, no, no, no. No estoy contra los mexicanos. Solamente contra los mexicanos que no piensan como yo. Menos mal estamos en el país de la estatua de la libertad y de la libertad, ¿no? ¿Se imaginan dónde estuviéramos en un país donde no se pueda decir lo que uno piensa? Terrible. No, estoy siendo obviamente sarcástica en ese aspecto. Muy absurdo. A ver, siguiente. Si te acercas a mí te vas a morir. Si te acercas a mí te vas a morir. Bueno, y alguien, se parece que alguien lo encontró y lo está como enfrentando. Le está diciendo, venga, hablemos. Y el señor como que... Te voy a ir a conversar contigo. Y te lo estoy diciendo. No, no, yo no tengo nada más. Yo no tengo nada más. Yo no tengo nada más. Da un paso más. Yo no tengo nada más. Yo solamente te estoy diciendo. Da un paso más. Te estoy diciendo. Da un paso más. El que lo está grabando le está diciendo Tranquilo, yo no tengo ningún arma, yo no tengo absolutamente nada Y él ahí como Ay, sí anda muy asustadito Bueno, escuchemos este último video Donde habla, me imagino que sobre el presidente Por eso está la foto ahí Aquí vemos a este pinche mugroso presidente Que se gasta a nuestros hermanos mexicanos Pues miren, este señor Miguel Aldana de plano Nunca aprendió Después de la gran arrastrada que le dio la vida Por andar de racista Yo recuerdo que cuando Trump anduvo haciendo su campaña Este hombre enloqueció Y empezó a lanzar Racismo para todo el mundo Para mexicanos, para centroamericanos Y pues él es abiertamente racista Causa de eso Pues la gente Se le empezó a dar vuelta La gente que tenía contratos con él Porque él tiene una compañía de landscaping Landscaping Es como jardinería, ¿no? Contratos, terminó perdiendo todo Hasta los camiones que tenía Ay Y aún así no aprendió Ahora de nuevo Viene lanzando otra vez de nuevo Todo ese odio que está ahí atorado Ese señor no feliz Que Dios lo acompañe Porque Lo mismito le va a pasar Si ya se había levantado otra vez Cuídense señor Porque su compañía Se va a ir para abajo otra vez No, esta gente no aprende Y además Sobre el presidente Hablo Pues imagínense Muchas personas Se van a levantar En contra de eso Aquí dice Uy, que hay unos comentarios Fuertes Esperen a ver Ya los puedo mostrar Por aquí Sí, ahí los alcanzan A ver Dice No sabe cómo somos los mexicanos Y lo vamos a tumbar Ese perro aún le falta Que le pongamos en su lugar Saludos, brother Lo que diga este señor A los mexicanos Nos tiene sin cuidado Cuando hables del presidente Amlo O en este caso Presidente Amlo Lávate el hocico Ay, mis queridos Es que yo les digo Que con los mexicanos No se metan Que eso no es negocio Y algunos pecan de inocente Empiezan como Ay, sí, no pasa nada Y después Tenga Para que se entretenga ¿Qué opinan ustedes De este personaje? A mí la verdad Me ha descolocado un poco Y me cuesta creer Que exista gente así Déjenmelo saber Aquí en los comentarios Porque obviamente Que los voy a estar leyendo Y bueno, pues Yo siento que Está bien Que opinemos diferente Eso hace parte De la diversidad De los seres humanos Y del mundo En el que vivimos Siempre y cuando Se haga de una manera Respetuosa Y es lo mismo que pasa Cuando yo me pronuncio Con respecto a ciertas Dos temas en mi otro canal Alexa López Ol Cuando hablo de esos temas Por aquí en mi canal Alexa López Ol Por si quieren ir a Conocer un poquito más De contenido político Económico, social Y a veces la gente Pues no le gusta Se molesta Y nadie tiene que pensar Como yo Y compartir mis ideas Pero estamos en un mundo libre Y yo como ciudadana del mundo Voy a hablar De lo que yo quiera Así a ustedes No les guste Y se paren en la cabeza Miren El maravilloso mundo de YouTube Y de las redes sociales Le da el espacio Que cualquier persona hable Tanto gente como esta O sea Si alguien quiere abrir su canal De YouTube Abrir sus redes sociales Y empezar a compartir Lo que piensan Está excelente Porque vivimos en un mundo Se supone La mayoría libre Así que bueno Moraleja De esta historia No se metan con los mexicanos Porque no les va a ir Absolutamente nada bien Y yo creo que este señor Ya aprendió la lección Mis queridos Hasta que hemos llegado Recuerden que si me quieren apoyar Pueden dejar ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas Mis redes sociales Alexa López Con mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Y nos vemos en un próximo video Chao pues mijos Nos fuimos Chau Gracias por ver el video.